La Biblia del ciclista. ¿Empezamos? ¡Chao! Buenos días, tigres. Bueno, como ya os he dicho en la intro, estamos con un grande macho, el planificador. Planifica tus peladas. Chema Arguedas Lozano. Encantado, Jesús. Y gracias. Muchas gracias. Gracias por perder tu tiempo en hacer una entrevista para nosotros, para el canal, para que la gente sepa un poquito más de esto del ciclismo y cómo se empieza y demás. ¿Empezamos? Venga, cuando quieras. Bueno, pues vamos a la primera pregunta, que esto sí que yo tengo dudas y luego viene gente y me ha preguntado además. ¿Qué es la ventana anabólica? La ventana anabólica. Anabólica, perdón. Es que no. Ventana anabólica o ventana de la oportunidad. Ahora hay quien dice, hay una pequeña controversia, que si no es tanto, que es más prolongada, que esas dos primeras horas nada más terminar de hacer ejercicio, que es de lo que consiste, de que una vez que has vaciado todos los depósitos de glucógeno y ha habido una destrucción muscular, en esas dos primeras horas el organismo está muchísimo más receptivo. De hecho, a nivel celular, los transportadores de glucosa salen al borde de la célula, por decirlo de alguna forma, para captar toda la glucosa, se multiplican, que salen. Y son esas dos primeras horas. Y particularmente los primeros 30 minutos. Pues estamos hablando de, acabas una prueba, por ejemplo, haces un amo negro, como el otro día, 117 kilómetros, ¿y te puedes meter al cuerpo todo lo que sea? No, no. Eso es importante. No porque son, tiene que ser en forma líquida, porque es lo que más rápido vas a asimilar, porque tú ten en cuenta que aparte hay gran cantidad de desechos en el organismo, se ha destruido bastante fibra muscular, ha habido catabolismo, está trabajando el riñón de peso, está trabajando el hígado para depurar esas proteínas, aparte el riego sanguíneo todavía no está en el sistema digestivo, y de ahí, por ejemplo, esas dos primeras horas que todavía el sistema hormonal, por decirlo de alguna forma, mantiene abierto el riego sanguíneo a las piernas, hay que aprovechar, antes de que se cierre, esa cantidad de sangre que está entrando, meter el alimento para que se recargue el glucógeno. Y entonces tienes que aprovechar, y tiene que ser a razón de un gramo o un gramo con dos kilos de carbohidratos, por cada kilo de peso corporal, y también aprovechar en ese primer momento para aportar proteína de alta calidad. Perfecto, o sea que los pasteles al palco, ¿vale? No, los pasteles cero. Sí, pero más tarde. Exacto. Ha avanzado esto mucho, ¿qué recomiendas? Sobre todo a la gente que acaba de empezar, pulsómetro, cadencia de pedaleo o potenciómetro. Entendiendo que lo último, el potenciómetro, ya es un aporte económico importante. Mira, como referencias para entrenar, lo que es pulsómetro y potencia. ¿Y potencia? 100% potencia. O sea, no hay colo. O sea, lo que te marcan los vatios es lo que... O sea, y las posibilidades que ofrece un entrenador que, por ejemplo, controle el tema de análisis de datos, porque luego la cadencia es válida para las referencias y se puede trabajar con distintas cadencias. Ok. La cadencia, mayor cadencia, siempre repercute en el sistema cardiovascular, suben las pulsaciones y, por ejemplo, a nivel muscular más cuando bajamos y nos atrancamos. Que muchas veces, si vas muy alto de pulso, que ves que te estás pasando, es preferible bajar un par de coronas y reducir la cadencia, que solo es un momento para que te baje el pulso y volver otra vez a... Pero como referencia, la potencia no hay colo. Vale, vale. O sea, que la siguiente pregunta... Ojo, no quiere decir que las pulsaciones no van a ganar. Ya, ok. Vale, vale, vale. Entonces, ¿una cadencia de 80-85 sería buena o es preferible ir un poco más? O sea, siempre hay una cadencia natural. Cada uno tiene una cadencia natural. Lo que pasa que hay algunos que tienen una cadencia natural y baja. O es raro encontrar ahí con una cadencia excesivamente alta. Lo ideal es 90-100 en llano y en subida, pues dependiendo de subida y del desarrollo que lleves, pero lo normal 70-80 está bien. Aparte que el llevar una cadencia elevada favorece el desarrollo de capinares y de mitocondria. O sea, a mayor cadencia mejor. Vamos a ver, gente que tenga poco tiempo, que esté con niños, con poquísimo tiempo, con el trabajo y demás. Salidas de dos o tres salidas. O sea, perdón, semanales. Dos salidas semanales, muy pocos. Mínimo tres. Mínimo tres. Y de duración, por lo menos una tienes que tener para hacer tres, cuatro horas y alcanzarlo de forma progresiva. Porque luego hace falta saber esos días que puede salir, el tiempo que puede salir. Pero lo mínimo son tres días. Evidentemente, si quieres preparar unos 10.000 del soplado... Esa será la del año que viene. Esa será la del año que viene. Una quebranta huesos, una marcha de gran fondo, una prueba por etapas, lo tiene mucho más complicado. Claro, claro. Pero sí se puede hacer, pero mínimo tres días. Sí, por lo menos para llegar a una prueba y no ir con el ganso. El problema no es tanto en la época específica, porque de hecho te puedes hundir dos desordillas a base de series y como el descanso es muy bueno y provoca adaptaciones, pues aprovechar que no tienes tiempo para descansar, pero el otro tienes que hacer horas. Y el problema sería en la base, que tienes que acumular horas de resistencia. O sea, no vale como no tengo tiempo, mucha intensidad y compenso. Al final, eso es pan para hoy. Bueno, seguimos con Che Marguedas. Os pondré el link aquí abajo, el avío de su página de planificaturas pedaladas, que nunca me sale bien esta palabra. ¿Cómo programamos los dos picos al año para tener los picos de forma al año? Todo depende del parón que tengas en el verano. Más de tres semanas no puedes parar, porque eso es empezar otra vez. Lo normal, lo que la gente suele hacer, yo por la experiencia de todo lo que me llega, es empezar en noviembre, diciembre, aguantar, hacer una preparación para competir junio, hasta junio, por ejemplo. Y luego, en julio, hacer un descanso de no más de 15 días, 10 días o 15 días, una semana. Sí, porque si no, esto, conforme estás arriba, dejas de hacer y bajas a la boca. Entonces, es el límite, por decirlo de alguna forma, en el que se pierden adaptaciones, pero no es algo catastrófico. Y luego, en función de lo que hayas parado, hacer una pequeña base, que será mayor si has parado 15 días que si has parado una semana. Una semana prácticamente no es nada. Necesitas un microciclo para recuperar el tono cardíaco y muscular, pero luego se podría decir que trabajas aeróbicamente y ya puedes empezar a... Sobre todo lo que está pasando de muchas pruebas que vemos en las noticias, que alguien le ha dado un paro cardíaco, que se ha quedado en el sitio, ¿recomendarías una prueba de esfuerzo? Total. ¿Anual? ¿Una anual? Eso pica mucho al bolsillo de la gente. Pero yo solo digo siempre, cuando tú le pones precio, no te haces una prueba de esfuerzo porque parece cara, le estás poniendo precio a tu vida, ¿eh? Que claro, a mí no me va a pasar, yo voy con muchísimos casos, de hecho en el centro de Miguelín, donde hacemos pruebas de esfuerzo a lo largo del año, todos los años salen varios casos que se tienen que derivar al... Y a mí me ha ocurrido, y lo he contado, a algún ciclista que se le ha salvado la vida a una prueba de esfuerzo porque se ha detectado una hipertrofia, por ejemplo, del círculo hicieron, y bueno, y luego hay otro tipo de problemas cardíacos que se detectan en una... Lo ideal es un ecocardiograma. A partir de los 40 años en los hombres tenía que ser obligatorio anual. Obligatorio. Y 50 en las mujeres. Pero bueno, tampoco vamos a ser tan... Pero mínimo cada dos años yo sí que me lo haría. Vale, vale, vale. Otra pregunta que me han hecho bastante, ¿ayudan las series a la mejora de ciclista de rendimiento? Es que son imprescindibles. O sea, y cuanto más sufras, mayor rendimiento vas a obtener. Aparte de hacerlas, lo veo con Edu y Jorge, los bikineros que les están metiendo una traya de series. Sí, han descubierto otro ciclismo. Qué grande. Al libro de Planifica tus peladas pedaladas. Es que no me sale esta palabra, siempre se me traba. Vétete. Es que aquí, en este canal, de momento... Planifica BTT y... Exacto, Planifica BTT y ya está. Bueno, otra pregunta. ¿Aconsejable estirar antes y después? O sobre todo después de coger la bici. Ni antes ni después. Muy bien. Vale, ya... Ya nos ha roto. O sea, no inmediatamente después. También hay con este tema mucha controversia. Precisamente cuando estás castigado, si tienes fibras o miofibrillas que están a punto de romperse, si encima vas y fuerzas, lo más normal es que, por lo que es mayor, es preferible esperar un poco. Y antes con realizar un calentamiento apropiado en función de la intensidad que va a ser la salida y sobre todo a la temperatura también que hay ambiental, no es necesario. ¿Qué es la resistencia anaeróbica? Lo he dicho bien. Sí, sí. Esta vez lo he dicho bien. La resistencia anaeróbica es la parte de trabajo de kilojulios, por decirlo de alguna forma, que nosotros desarrollamos una vez hemos sobrepasado nuestro umbral anaeróbico. O sea, sin pérdida de rendimiento. O sea, la cantidad de trabajo que nosotros podemos desarrollar durante un tiempo determinado. Es muy poco tiempo, porque puede ser láctica, puede ser aláctica. De hecho, no tiene ningún sentido entrenar expresivo tiempo porque el metabolismo no te lo permite. Pero es un trabajo que, por ejemplo, a nivel competitivo es indispensable para gente que compite en rally, ciclocross, master, carretera, pero para gente que hace cicloturistas o gente que... O que ya las cicloturistas ya es de todo menos cicloturistas. Sí, pero... Es que la gente ya... Sí, pero ese es problema de la gente. Sí. Yo creo que muchas veces, en muchas pruebas, me ha pasado en esta Arbea, en la Monedos, en la Larga, que las pruebas se ganan más con educación que con tierras. Sí, la estrategia, la estrategia es fundamental. Yo esta semana, por ejemplo, tengo un pupilo que hizo una prueba. Me dijo que el final lo pasó bastante mal. Y cuando me mandó el archivo, con los tiempos que había ido en... O sea, ni alguien que compite en hora y media lleva semejante de registro. Y sin embargo lo hizo alguien que estuvo unas cinco o seis horas. Entonces, evidentemente, tú el metabolismo lo agotas. Luego hay una cosa muy importante, que es la resistencia a la fatiga. Y eso se trabaja también. Y eso hay que cuidarlo. O sea, la estrategia es fundamental. Pues llegamos ya al final. Última pregunta ya y terminamos esta pedazo de entrevista, ¿eh? Bueno, ¿cómo... Alguien que empieza, ¿cómo puede calcular su frecuencia... Su frecuencia cardíaca más? Imagínalo que un pulsómetro y demás. Sí, evidentemente es necesario pulsómetro. Y si es una prueba de esfuerzo, no vale para nada la frecuencia cardíaca máxima. Lo ideal sería hacerse una prueba de esfuerzo y sacar sus umbrales y trabajar con ellos. Pero si no tienes un pulsómetro y eres muy iniciado, rodar muy tranquilo una semana, diez días, hasta adquirir un poco de tono muscular y cardíaco y hacer un test en una ascensión de forma progresiva para no llenarte las piernas de ácidos y si te explotes, ir acelerando progresivamente y cuando ya ves que vas muy forzado, sprintas a darlo todo. Y entonces ahí es donde muy aproximadamente puedes alucar las zonas que muchas veces son teóricas, o sea, son teóricas, pero no se corresponden con la realidad. Desde luego, 220 menos la edad. ¿Esa fórmula? No, nunca. ¿Esa fórmula? Bueno, pues espero que os haya gustado la entrevista. Ponenme aquí abajo en los comentarios y eso, suscribíos al canal de Chema. Si no lo estáis ya, os pondré en la bio su canal y al nuestro, por consiguiente. ¿Vale? Bueno, tigres, felicidades. 200 suscriptores. Bueno, 200 suscriptores. Y seguimos. ¿Vale? Chema. Chema te aporta a ti. ¿Vale? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Gracias por ver el video